Y estamos tratando de competir aquí contra el aferrado Brook que nos sigue retando Así es que vamos a ver si una vez por todas podemos vencer a este maldito Ojos Cerrados de Brook Así que vamos a utilizar al buen Gusanillo Que realmente es bastante débil, no tiene nada de efectivo Y hemos subido los Pokémon un poco de nivel Aunque realmente todavía no son tan poderosos como para vencerlo Así es que vamos a ver que sale de esto Esperamos que esta vez por fin podamos vencer a Brook Porque ya han sido bastantes intentos Entonces vamos Monkey Es super efectivo Este Monkey es el bueno, eh Monkey es el bueno, ahí está Fuera Judo, super rápido Super activo, enemigo se desmayó Gusanillo ganó 91 puntos Oh, subió el nivel 10, excelente Ganó 91, va a utilizar a Onix Quiere cambiar de Pokémon, claro que no Monkey, rífate Vamos Monkey Un Onix Un montón de piedras Placaje Lo resistí Patada baja Patada concéntrica Otra vez No, 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 no No te mueres Monkey Resístelo Monkey, resístelo Un crítico Otra patada baja Utilizó venganza Le dijo venganza Y la vacanza fue Monkey, patada baja Super efectivo Patada baja Falló, no Monkey, no falles ahora Liberó la energía Oh, me dio, me dio, me dio Rayos Debilizado Utilizamos a Chispita Ya que está ahí Ya que casi no le queda Nada de vida a Onix Utilizar ataque rápido No es muy efectivo Pero no me importa Porque he ganado Y Chispita Ha ganado 227 puntos De experiencia No supe apreciar lo que eres Con prueba de tu victoria Aquí tienes 100 dólares A una medalla roca Obtiene la medalla roca Excelente Más basura para coleccionar Es una medalla oficial De la liga Pokémon Bla, bla, bla Ajá, ajá Sí, 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 sí Pero dame el dinero Eso es 11,800 dineros Oh, por Dios Gusanillo está evolucionando Una vez más Cuánta epicidad Se volvió una linda mariposa Ay, Dios Este juego A veces hace dudar Con algunas Aprendí confusión Excelente Gusanillo Bien Entre más técnicas Tengamos La MT34 Eso, ¿qué es eso? Incluye un ataque Que puede enseñar A los Pokémon Pero solo puede Bla, 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 bla Rápido Me quiero largar de aquí Brook Está lleno de tierra Excelente Vámonos Pika ¿Cómo viste? El ataque pika, eh Ay, Pikachu Todo feliz Vámonos Pikachu Esta gente está loca Usa drogas Vámonos Qué bonita musiquita Es súper relajante Voy caminando en el mundo Por mi Pikachu Que puede ser más bonito Que ello Nada Estoy sin que nadie me moleste Voy por todos lados No me meto con nadie Eh, amiga Oh, por Dios Estaba mirando Estabas mirándome, ¿verdad? Pues claro que sí, babosa Pues estás en frente de mí Pues como no te voy a mirar Una chica quiere luchar Excelente Envió Un pinche Un pinche No es nada Ve, gusanillo Acábalo Cometelo Utilicé confusión Es súper efectivo Tornado Vamos, gusanillo No importa las distracciones, gusanillo Tú tienes que seguir adelante Confusión Vamos, gusanillo Eso es todo Ese pinche murió Chica va a utilizar otro Pichipechan ¿Quiere cambiar de Pokémon? Eh No, seguíamos con gusanillo Es súper poderoso Ahora tiene sus colores de maripositas Súper lindos y destellantes Puede con todos Ataque de arena Me echó arena El desgraciado en los ojos ¿Las mariposas tendrán ojos? Bueno, este Aparentemente tiene unos ojos de lupa Súper horripilantes Pero no lo sé Gané Vencí a la chica Eres muy malo Pichanga No, 135 Pues claro que sí Deja de mirarme Si no quieres luchar Quiero otra cosa, niña Vámonos, Pikachu Es un juego para niños Nos vimos en el bosque verde ¿Verdad? Ni me acuerdo Todos tienen la misma cara Todos están pixeleados igual Así es que no lo sé, amigo Eres Bukacha Genérico número 3, ¿no? Envío un Caterpie Aún recuerdo cuando era un Caterpie Y era igual de debilucho que tú Confusión Confúndete Maldito gusano Un solo ataque Demora Disparo, demora Demora Otra vez Confusión No se ha muerto Otra vez Falló, falló Fallan tus ataques Pequeño Caterpie Evoluciona Y otro día Nos veremos Ganó 112 puntos Cazabichos va a utilizar Un Whiddle ¿Quieres cambiar de Pokémon? Eh, no Vamos gusanillo Hasta que mueras Te seguiré utilizando Otra vez confusión Oh, otro disparo De esos Demoras Oh, confusión Ja, ja, ja Te vas a ir a salir El Whiddle Todo muerto Aplaste a tu gusano En la vida real Gusanillo subió El nivel 11 Excelente gusanillo Vamos hacia la aventura No, no, no Quiero cambiar de Pokémon Envío un Caterpie Otro Caterpie Ja Otra vez Disparo de esos Horribles Demora azul Gusanillo Confusión Ja Ataque crítico Critical Finish him Ja, ja, ja Ahí tienes Méndigo gusano Horrible Pechan venció Cazabichos Claro Otra vez ganaste Claro que sí Amigo Claro que sí Algún día lo entenderás Otro genérico Los pantalones cortos Son muy cómodos Este tipo me está hablando De sus pantalones cortos Oh, esto es todo un cansa Joven envió un ratata Se escucha ahí La ventana Del viento glaciar Ven gusanillo Utiliza otra confusión Ratata me metió Un latigazo Esto no importa Vamos gusanillo Confusión Es el super ataque Vamos, vamos Bajo Gusanillo bajó Ataque crítico Utilizar un ikans Cambiar de Pokémon Claro que no Vamos a enfrentarnos A la viborona Esa Confusión Ahora Es super efectivo Oh, claro que sí Precioso niño Confusión Es super efectivo Ay, canse enemigo Desmayó Subí al nivel 12 Excelente Vamos gusanillo Esa la victoria No me lo puedo creer Ganó Pues créelo amigo Créelo Tus malditos pantalones cortos No te ayudaron esa vez A ver tú amigo ¿Qué vendes? ¿Eres un entrenador? Pues luchemos Claro que sí Tú eres el El más Cuerdo de todos Cazabichos Quiere luchar Envío Un Guitel Me encanta Porque tiene su nariz Vamos gusanillo Confusión Confuso Un des Es super efectivo Guitel Se desmayó Ganó 99 puntos De experiencia Voy a utilizar Un Kakuna Kakuna Matata Vamos Confusión Me encanta ese ataque De confusión Es super efectivo Tío Es super efectivo Ya lo decía yo Kakuna el enemigo Se desmayó Gusanillo Ganó Caterpie No 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 cambiemos Con gusanillo Hasta la victoria Confusión Otra vez Rayos No lo maté Vamos vamos gusanillo Confusión Otra vez más Está muerto Muerto Como mis esperanzas Ilusiones Vamos cazabichos Un metapod Un motapod Vamos Gusanillo Confusión Confúndete Metapod Como puede tener ojos Si es una crisálida No lo entiendo Este ojo Está bastante Bastante Extraño Oh la música Es super épica He ganado Subió el nivel 13 Y que bonito Es el 13 Gusanillo Subió el nivel 13 Y intenta Aprender Polvo Veneno Pero gusanillo No puede aprender Más de 4 ataques Quiero borrar uno Para hacer sitio Al polvo Veneno El disparo Demora Tal vez Gusanillo Prendió Polvo Veneno Venció Cachabichos Venció A Pechan Con nuevos Pokémon Te habría ganado Pechan Ganó 90 pesos Y ahora Veamos aquí Con la chicuela Esa mirada Tuya fue de lo más Misteriosa Pero si estoy viendo Los árboles Que me dices Amiga ¿Quién chica Quiere luchar? Envío un Ratatá Ratatá Rompo Popo No Gusanillo Fue demasiado Para ti Gusanillo Envenenémoslo Y cambiemos De Pokémon Oh Ataque rápido Polvo Veneno Muere Ratatá Envenenado Le envenenó Un Pokémon ¿Te imaginas? Tanto tiempo que pasó Junto a él Junto a su Pokémon Yo llego Y lo enveneno Así nada más Porque sí Para ganar unos simples pesos Tal vez le pueda matar A su mejor amigo En todo el mundo Uno no sabe No me importa Muere Honda Truno No afectó a Ratatá ¿Por qué? No lo sé ¿Qué? Ataque crítico Está dañado por el veneno Este impacto Bueno entonces Otro ataque rápido No Chispita No mueras Chispita No Chispita Pagarás Ratatá Me mató a mi Chispita Hemos sido amigos Desde hace como Tres horas Placaje Rayos Ese Ratatá Está demasiado Ok Dañado por el veneno Muere este Ratatá Placaje Vamos Vamos Eso es todo Una cornada Metele los cuernos Ataque crítico Avanza Enemigo Ratatá Es dañado por el veneno Nidoran Usó cornada Placaje Vamos Un pinche Por Dios Este Ratatá Es más poderoso Que nada Tornado Tal vez No lo sé Ya le faltan Como 4 o 5% Muere Muere Ratatá Y por fin Está muerto El desgraciado De Ratatá Enemigo se desmayó Gusanyu ganó 60 puntos Y Pidgey también 60 Va a utilizar un Nidoran ¿Quieres cambiar de Pokémon? No Dije que no El Nidoran Es moradito Qué bonito Muere Nidoriano Ataque crítico Malicioso Me vio maliciosamente Tornation Tornadation Pidgey bajó Tornado Toma eso Nidoran Subió el nivel 11 Oh por Dios Estamos subiendo Todos los Pokémon De nivel súper rápida Sea amable conmigo Claro que no Niña Limpia mis zapatos Ah mi Pikachu Desapareció Está muerto Vamos Pikachu Revive de las cenizas Como el Fénix ¿Dónde están las Pokébolas Del Dragón Cuando se necesitan Que bonita música Tan relajante Hermosa Nadie sabe Por qué traigo ahí Un Pokémon muerto ¿Verdad? En la Pokébola Hola ¿Quieren comprar Pieles de Pikachu muertos? Corramos a tus Pokémon Muy bien Déjame tus Pokémon Claro que sí amiga Son 100 Yens Por cada uno Ay que bonito Se curan Gracias Tus Pokémon están En plena forma Excelente Vámonos Ya 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 Si no quiero nada Chispita ¿Cómo te sientes? Todo feliz Chispita Somos amigos Chispita y yo Chispita deja de seguir Me pareces una sombra Y te imaginas Ahí el tipo Se va a dormir Y Chispita Se queda ahí parado Viéndolo toda la noche Como diciendo Te voy a matar En cuanto te duermas Súper cute Vamos Chispita Quítate Larguémonos de aquí Chispita No podemos avanzar Esto está lleno de tipos Que quieren luchar Con Pokémones Cazabichos quiere luchar Envió a Caterpie Gusanillo Utilizaremos Utilizaremos Confusión Utilizó Disparo de Mora La velocidad de Gusanillo Bajó Pero le voy a meter Otra Confusión Confusión Gusanillo Usó Confusión Muerto Muerto El otro Caterpie Ganó 127 puntos Metapod Quiere cambiar de Pokémon No Cazabichos envió A otro Metapod Utilicemos Confusión Defensa de Metapod Creció Gusanillo Utilizó Confusión Lucha Confusión La defensa De Metapod Volvió a subir Pero le metió Un crítico Penchan Venció Al Cazabichos Una vez más Estoy acabando Yo no sé si son clones O son el mismo sujeto Todo el tiempo O qué pasa Porque esto está Muy intenso Vamos al Te lleves con otro Vamos Hacia el último A los últimos Encuentros Joven Envió Un Spirul Casi me ahogo Gusanillo Nos hace los mandanos El Spirul Oh Dios Oh Dios Oh Dios No Un critical Es perfectivo Utilizó Placaje No será Este el final De mi gusanillo Eso se escuchó Bastante extraño Pero no importa Gusanillo No está muerto Véngalo Chispita Véngalo Más a ese Spirul Malicioso Pero falló Chispita Impact trueno Ahora No se murió Otra Impact trueno Excelente Chispita Eres mi ídolo Es super efectivo Es pero un enemigo Desmayó Chispita Ganó 174 Subió al nivel 12 Chispita Eres el mejor Venció al joven Joven Buenas tardes Joven No nos falta esta chicuela Para terminar el último enfrentamiento Ah no ya estás tú verdad Deja de mirarme Si no quieres luchar Claro que si quiero luchar amiga Bueno Chispita No puedes avanzar por la piedra Y pues bueno Hasta aquí lo vamos a dejar Hemos vencido a Brook Nos ha regalado una medalla Que no sé si podamos vender En el mercado negro Y tenemos a Chispita Nuestro fiel Acompañante Mientras vamos Oh Pero que es esto Por qué me has tocado Si yo te he tocado Loca yo ves Al otro lado Oh Dios santo La pantalla negra esa Chica quiere luchar Chica envió un Jigglypuff Esa bola rosada Super tierna Manky Mátala Desinflala Que te pareció eso niña Retrocedió el Jigglypuff Muere Muere maldito Jigglypuff Es un globo inflado horrible Manky subió al nivel 11 Manky Pechan venció a la chica Chica Eso es todo O sea Primero me dices Que si te toca llorar Me dices que si es todo ¿Verdad? No se entiende uno Con las mujeres Jamás La Rota 4 Está debajo del Monte Moon Oh Excelente Así allá vamos Dirigimos nuestra aventura Pokémon hacia el Monte Moon En el siguiente episodio ¿Verdad Chispita? Así que Hasta luego Oh Chispita Me encanta Gracias 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 Gracias.